Los mensajes de colores Que escribí por todas partes Mientras fui feliz Mientras se alargaban nuestras partes Ahora que los oigo en otras bocas Y me dio como era ayer Esa extraña suerte que se está en dos lugares Pero a veces no sé qué pensar Cuando me veo en otros rostros No sé si es verdad No sé si me reconozco Los caminos que nos llevan a lugares tan dispares Y en la habitación Hay un mapa en la pared Donde el mundo es tan pequeño Que parece es fácil Encontrarse con una razón Para seguir adelante Darle el corazón A quien quiera acompañarme A buscar de nuevo el rumbo Dejar la lluvia en papas De dulcear lo más profundo Si pudiera reencontrarme Solamente pediría Un último amor Un último amor Para arder entre sus días Rezar aquel verano Solo para verte aparecer Desde el fondo de una calle Surriendo mientras Yo te digo Que he vuelto a por ti Me olvidé de mi destino Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Para conversar contigo Aunque el viento se nos lleve Aunque sea solo un suspiro Un humo de entre la nieve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!